Buenos días, mi nombre es Dania Michelle Izquierdo Ferretis. Tengo 17 años, actualmente acabo de finalizar la preparatoria y estoy por entrar a la universidad. Con esta nueva normalidad de las clases, tuve la oportunidad de conocer a nuevas personas, ya sea maestros o alumnos, ya que eran de diferentes países. Lo que más me gusta es la comodidad de estar en casa, eso hace que te sientas un poco más tranquila, más segura, porque igual al estar estudiando un nuevo idioma hace que te sientas un poco nerviosa, pero estar en casa hace que te sientas más tranquila. Hago una invitación a que expandan sus horizontes, la verdad es de gran ayuda el estudiar inglés, igual hay horarios muy flexibles, los maestros están para apoyarte siempre, así que no tienes nada que perder.